Gabriel, quise hablar contigo en el hotel, pero es que tuve un día muy complicado hoy y no... Ya, lo siento mucho Natalia, pero verás, es que tengo mucho trabajo. Pero mira, si quieres hablar con alguien siempre puedes irte al King's a tomarte una copa con mi hermano. Gabriel, Amelia me falló y apareció Carlos por casualidad, es que... Con Carlos no hay casualidades. Es que no sé, porque te enfadas, era un día especial para mí, me estuvo acompañando, no sé, ¿cuál es el problema? El problema es que tú no le conoces. Mira Natalia, yo me fío de ti, pero no de él. No quiero que tengas más trato con él. Bueno, teniendo en cuenta que es el director del hotel en el que trabajo, me parece bastante complicado. No me refiero a los pasillos del hotel, Natalia. Me refiero a que no quiero que vuelvas a salir con él, ya está. Yo no salí con él. Me refiero a encuentros de cualquier tipo, Natalia, a ver si lo entiendes. Me está sacando las cosas de quicio, ¿eh? Natalia, escúchame, escúchame. Te prohíbo que vuelvas a salir con él. Suéltame. Yo no acepto órdenes de nadie. No. 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 No.